Música Somos alumnos de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, somos de quinto grado, 1073. Nosotros tenemos un proyecto llamado, un cuco llamado filosofía, porque la señorita nos dijo que preguntemos en nuestras casas si sabían lo que era la filosofía y la mayoría no sabía, entonces ponían caras raras como si fuese un cuco, pero no es un cuco. Y entonces por eso lo llamamos un cuco llamado filosofía. El problema es que en no todas las escuelas hay talleres de filosofía, ni libros de filosofía para niños, ni escritos por niños. Estuvimos viendo que la filosofía nació en Grecia en el año 17, por eso ahí hay muchos filósofos. Después esta era la cara que ponían nuestros papás cuando preguntábamos qué era la filosofía, por eso pusimos que no era un cuco. Después estuvimos hablando sobre el tiempo, entonces dimos esta pintura y nos gustó tanto que decidimos empezar un taller de filosofía, haciendo distintos temas. Ahí en el stand están las estrellas porque vimos la historia de Ana Frank, que se trataba de que una niña y su familia y cuatro personas más estaban en la casa de atrás, que es un refugio donde se guardaban de los nazis, porque eran judíos y los nazis querían agarrar a los judíos y llevarlos a un campo de concentración. Y ahí estuvieron dos años y medio hasta que los encontraron los nazis y los llevaron al campo de concentración. Y murieron todos menos el papá. Después también hablamos de las grullas, porque había una bomba, cayó en Hiroshima y después de unos años infectó a una chica y la tuvieron que internar. Pusimos esto a hacernos de preguntas porque la filosofía hace muchas preguntas y que la ciencia no nos puede responder, entonces pusimos a hacernos de preguntas. Después estuvimos hablando sobre el queda prohibido, porque estábamos haciendo unos dibujos, porque la señora nos contó que un chico, un señor que se llama Pablo Neruda, hizo el queda prohibido. Entonces nosotros hicimos el queda permitido con todo lo que podíamos hacer. También hablamos sobre las noticias buenas y las noticias malas, porque siempre los noticieros pasan las noticias malas. Por ejemplo, que hubo un robo, que alguien chocó un auto. Y nosotros, para que no abunden tantas de esas malas noticias, hicimos un buzón-buchón de buenas noticias, donde le ponemos noticias buenas y después a fin de mes las sacamos, las leemos y las compartimos. En realidad, este proyecto del taller de filosofía con niños empieza en el año 2010 y se vino haciendo durante varios años en la escuela. No todos los años, pero durante varios ciclos lectivos lo estuvimos haciendo. A raíz de que a los chicos les interesa mucho hacerse preguntas. Y eso es lo que abordamos en el taller de filosofía. Comenzamos el año haciéndonos preguntas y después vemos de qué manera o dónde buscar información para intentar responderlas. Dando origen así a un encuentro en base a preguntas y en base a posibles respuestas y donde la palabra de cada uno vale y la hipótesis de cada uno también vale. Entonces, abordamos temas como te dijeron los chicos, el amor, la verdad, la mentira, la guerra, la paz. Y nos hacemos preguntas de todo tipo y a veces hasta preguntas de lo que parece obvio. ¿Y qué comprobamos? Que lo que es obvio a veces no es tan obvio. ¿Cuánto tenemos para decir de esto? Bueno, por lo pronto que este año hemos decidido llevar el taller de filosofía con niños a Feria de Ciencias. El taller se llama Bienvenidos al Fogón. Por eso el librito que ellas te mostraron tiene ese título. ¿Qué pretendemos con ese libro? Recabar un poco todas las experiencias de este año con los chicos en el marco de un cuento. A partir de la historia de Ana Frank, que les cautivó mucho, y su bicicleta y su estrella amarilla, yo hice una especie de relato recabando todas las conversaciones, las cosas que fueron escribiendo, como para darle un hilo conductor a una historia. Y esto es lo que hemos logrado, el librito Bienvenidos al Fogón. Le pusimos el mismo nombre que el taller. Ellos te decían que no estaba terminado, y sí es así porque es como que todavía hay algunos temas que nos faltan tocar y que queremos incluirlos en el libro, como para que ellos este año, al finalizar su quinto grado, se lo lleven como recuerdo de su paso por este taller. Yo te decía, empezó hace varios años, yo en un principio me basé mucho en un filósofo que se ocupó de la filosofía para niños, Matthew Liebman, y Estela Corinti, que es una pedagoga argentina que adaptó ese programa. Hoy ya nos hemos independizado un poco de ese proyecto o de ese programa, y a tal punto que ya no lo llamamos más filosofía para niños, sino filosofía con niños lo llamo. Porque no es un programa que yo les bajo, sino un programa que creamos a partir de las preguntas que nos hacemos al comenzar el año. Bueno, gracias a ustedes, al canal, y bueno, veremos qué pasa en esta próxima instancia, pero ya te digo, es un trabajo que llevó todo el año, que no se hizo para Feria de Ciencias y que va a terminar seguramente con un fogón a fin de año, y te vamos a avisar, Cristian, ¿eh? ¿Vas a venir? Bueno, gracias.